Tengo gente a la izquierda A la vez de nosotros en la casa roja, eh, viene gente Tengo gente a la izquierda Uy, estoy curando En casa de techo rojo y hay dos Tengo que movernos de aquí, voy a correr Deja tiro La madre A la izquierda me va a matar Tengo que curar, me va a matar A la izquierda, Wall-E A la izquierda, a la izquierda, voltean No, y a la izquierda y a la derecha Hay dos De las casas ahí están Ahí está Mercurio y vamos a correr Agua está todavía fuerte, tiene Todos lados hay Hay gente aquí arriba Sí, madre Hay sniper a la izquierda Hay gente acá arriba Bueno, están pegando Sobrevivieron amigos Voy por estos putos No, 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 están aquí Están aquí, están aquí Sí, pero Cuidate, Wall-E Ya te muriste, bien Sí, pero ellos también Venga Qué putos lo de las casas No, no, no. No, no, no. Gracias. ¿Tú puedes, Benny? ¿Dónde están? No idea, güey. No los veo, ya los vi. Ah, maricón. Ah, maricón. Ah, maricón. Ah, maricón. No. No. Ah, me mataste un chingo, güey. No te diez. Noqueé un chingo. Noqueé un putero de gente, güey. No. 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 No.